Hemos recibido en el Consejo de Liberantes, junto a concejales de distintas bancadas, a la red de museos de la provincia de Jujuy, una institución que trabaja permanentemente por el desarrollo de todos los museos y también de otros espacios culturales dentro del ámbito de nuestra provincia y por supuesto de nuestra ciudad, buscando lo que es la capacitación de los integrantes, de los directivos, de los empleados de cada una de estas casas, como así también la preservación del acervo cultural, de nuestro patrimonio cultural a lo largo y a lo ancho de toda la provincia. Están realizando estos días, el 21 y 22 de junio, una reunión muy importante en Libertador General San Martín, que ha sido declarada de interés municipal por parte del Consejo de Liberantes de la Ciudad y también hemos hecho entrega de esta minuta de declaración y por supuesto estamos trabajando con ellos en apoyo permanente a todas las actividades que desarrollan, tanto de capacitación como así también la noche de los museos, la semana de los museos, el Consejo de Liberantes de la Ciudad de San Salvador de Jujuy, presente en esta tarea tan importante para todos los jujeños, que es justamente la preservación de su patrimonio. Muy agradecidos al Consejo de Liberantes, a todos sus concejales, por haber otorgado a este segundo encuentro federal y con Adim Raifadam la minuta que hemos recibido de la Declaratoria de Interés Cultural. Así que estén muy contentos porque este 21 y 22 de junio se realiza el segundo encuentro federal en el Centro de Visitantes de Ledesma. Este es el quinto encuentro que hacemos en San Salvador de Jujuy, los anteriores, como bien dijo, en la quebrada de Humahuaca. Y en esta oportunidad quisimos mostrar también la zona verde de Jujuy. Así que lo hacemos en las yongas. ¿Hay una invitación para la jornada de mañana? Así es, mañana a partir de las 9 y hasta las 13.30 en la Sala Martín Raúl Galán tendremos una capacitación de la Red de Museos a cargo de la profesional de museología Sandra Escudero. Así que toda la gente trabajadora de museos está invitada.